entonces tenemos a taifox que nos viene con partia y enfrente vamos a tener a valen que nos viene con la roma de octaviano seti quien quieres presentar bienvenido tuti pues me voy a ir con roma con la roma de valencia he visto a esos gladiadores vamos a ver vamos a ver qué trae roma en su conjunto vale vamos para allá vemos que la primera línea son proyectiles vemos tres batallones de cazadores con arco largo auxiliares unidad muy ligera y detrás de ellos inmediatamente vemos unidades ya de infantería cuerpo a cuerpo vemos tres batallones de cohortes de legionarios y vemos otras dos cohortes de legionarios detrás de ellas haciendo un total de cinco a los laterales de estas cortes de legionarios vemos una unidad de lanceros gladiadores en cada lado unidad media y detrás de las cortes de legionarios vemos dos cortes primeras acompañadas del general que es una unidad de corte de evocati muy pesada detrás del general tenemos un tercer batallón de lanceros gladiadores ya pasaríamos a lo que viene siendo caballería en el flanco izquierdo nos encontramos que es caballería de proyectiles son tres batallones de jinetes exploradores germánicos auxiliares muy ligera y en el flanco derecho tres batallones de caballería de legionarios media caballería cuerpo a y bueno un ejército polivalente aunque a resaltar el tamaño pero lo bueno es que roma aquí puede sacar un general con corte de evocati no el no el típico es legado o escolta de general que está ya con dificultad lo bueno de aquí que es la del la facción del dlc pues tiene eso la esa ventaja la verdad que no chica que no está mal no está mal aunque el legado aunque sean 40 suele aguantan que muy bien si luego no está mal no está no te digo que no pero bueno una corte evocati puede hacer bastante daño y pues vamos a ver lo que nos ha sacado taifox con sus partos y vamos a tener pues delante dos unidades de jabalineros orientales y le van a seguir ya bastantes arqueros a caballo vamos a tener un total de dos arqueros a caballo mercenarios partos y luego cuatro arqueros a caballo partos en total de seis unidades a caballo con arco no está nada mal luego por la derecha vamos a tener dos unidades de caballería también caballería meda por la izquierda vamos a tener también otras dos caballerías meda pero detrás de ellos va a haber unos catafractos orientales y va a estar el general aquí con otros catafractos reales y eso sería todo para partia no sé si es todo su ejército viene con bastante caballería aquí partia a afrontar la roma de octaviano vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa estás listo seti si faltan bastantes verdad no sé si están escondidos o vamos a ver vamos a ver pues cuando estés listo le damos listo pues ya vemos que se mueve el general de partia y le sigue la caballería de prietiles que adelanta al ejército y va de frente roma hace lo propio adelanta prietiles y la parte central de la infantería se mueven los gladiadores que sí parte ya se avanza ahí con toda su caballería de momento no veo más más unidades viene con bastante caballería vamos a ver cómo como reacciona aquí roma envía sus germanos ahí repriega las fuerzas typhox y 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 efectivamente uff y tenemos el general ya te he dicho corte de bocatti eh que eso iba a resultar aquí útil tener un general más resistente aún así mira tile tiene que sus tres catafractos esta sí yo sólo había visto dos eh tenía tres catafractos al final tile aún así aún así aquí están yendo a por los proyectiles de 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 Typhox arqueros a caballo parto se tienen que retirar uff aquí se han retirado no si han ido a cargar ahí al general acompañado de una cohorte de legionarios y y el general que que lo que va a hacer supongo será separarse abrirse y cargarle ahora que lo ha separado del resto no se abrirá ahora con los tres batallones uno para cada lado y cargar al general o como si simplemente ahí para que sea más efectiva tu carga no envies los tres así detrás exacto si Nahuel sí tarjeta eso que es un clip ahora lo veremos y le queda a los partos pues sólo los catafractos eh ya se están a punto de oír pero el general está pensándoselo vuelve vuelven sí pero hay demasiados romanos lo que te he dicho han matado romanos sí pero mira cuántos romanos quedan por matar es que sí sí aún le queda bastante eh aún tiene tres ahí detrás tiene una de lanceros aquí lanceros gladiadores tenemos aquí cuatro metidas con el general que es corte de Boccati aguantando bien no la idea de Typhox no era mala la verdad no era mala la idea por el general segunda y tercera no se bonifican de la carga es cierto efectivamente por eso no los envías uno detrás de otro porque no no harás más si lo puedes coger como ha dicho City por eso el City esperaba a que abrieses esos tres a que abrieses esos tres exactamente ahí está porque era factible hacerlo eh ahí está es verdad que enviar una detrás de otra no anula las cargas de de las de las de detrás aquí no hay bola aquí se molesta efectivamente vamos a tener pues una victoria ajustada para los romanos eh Valen que nos había desplegado 1240 y ha perdido 566 Typhox que ha desplegado 720 y ha perdido 592 eh pues claro como el ejército ya era más pequeño no vamos a tener muchos kills pero bueno ya lo pueden saber han tenido una tarjeta amarilla ambos por no respetar el límite de de unidades ejército muy pequeño eh aún así eh bueno el romano mira aguantado ahí con toda su infantería de legionarios eso sí aún le quedaban las primeras cohortes eh la única un radiador ahí con un arquero eh sí sí le quedaba bastante en verdad y parte a parte a que en verdad su ejército no era malo era bastante difícil ya a la hora de micro gestionar pero yo creo que no podría haber hecho algo eh bueno tenemos los catafractos eh 110 80 que han hecho bastante la verdad si lo piensas bien esto incluso perjudicaba dentro de lo que cabe eh no a a Roma porque porque si si le cargaba de una manera que le crease que le crease unas bajas instantáneas por cargas o enfocarte en tropas son menos tropas las que tienes que matar las cargas al final en el impacto puedes llegar casi a matar igual que con un batallón más o menos del del siguiente tamaño por el por el tamaño de la línea que la hagas y amplies la carga será más o menos efectiva ¿no? sí pero en ese sentido ha salido perjudicado eh que grande Feidan muchas gracias Feidan mira para Typhox mira Typhox para Typhox y entonces pues vamos a tener una victoria ajustada para Valen y y y y y y y y y